Cuando se obtuvo la condena contra Alberto Fujimori, no solamente los familiares del caso La Cantuta y Barrios Altos nos sentimos que algo de justicia se había hecho en nuestro país. También familiares de otros casos que el día de hoy nos acompañan, de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en nuestro país durante la dictadura de Alberto Fujimori, sintieron que se había hecho justicia en sus casos. El día de hoy nos acompañan también los familiares de los estudiantes desaparecidos, Ernesto Castillo, Martín Roca, Kenneth Ansualdo, de la periodista asesinada Melisa Alfaro, del periodista Pedro Yauri, aún desaparecido, de los dirigentes sindicales Saúl Cantoral, Pedro Huilca. Y nos acompañan porque junto a ellos hemos caminado y hemos luchado para denunciar no solo la impunidad que quiso perpetuarse en los 90 con la ley de amnistía, sino también la situación de injusticia que todavía se vive. Y duele reconocer que en nuestro país no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Cuando se negocia indultos políticos o cuando hay un tribunal constitucional que decide regalarle la libertad indebida a Alberto Fujimori, no se razone en función al derecho de las víctimas y los familiares. No se nos pregunta siquiera si se ha cumplido con el reconocimiento al gran daño que se nos ha causado. No se nos pregunta si se ha cumplido con las reparaciones civiles. Todavía tenemos familiares desaparecidos que faltan ubicar. Y no es posible que mientras vivamos en injusticia haya un Estado peruano que no es capaz de garantizar este derecho. Queremos señalar que es necesario que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos garantice que este derecho a la justicia, que lo hemos conseguido con movilizaciones, con denuncias, con protestas, logrando la extradición de Fujimori, también desde el compromiso de los familiares. La Corte se pronuncie firmemente sobre estas medidas que necesitamos para garantizarnos la justicia. Pero vaya más allá también y se pronuncie sobre ese indulto indebido que se diera el año 2017. Cuatro años vivimos en la incertidumbre de pensar que algún tribunal de justicia o tribunal constitucional puede regalar el indulto a Fujimori sin que le corresponda. Por eso es necesario que volvamos a ratificar que la esperanza de que se haga justicia, como lo hicimos alguna vez en el año 2001, en el año 2006, caiga sobre la Corte Interamericana. Los familiares no podemos cargar con esta gran responsabilidad y con el peso de saber que somos nosotros a quienes nos toca defender nuestro derecho a la justicia. Necesitamos de un Estado comprometido con ese no a la impunidad, pero también de un sistema interamericano que sea capaz de seguir defendiendo a las víctimas y que sea capaz de seguir estando vigilantes del rol que punten nuestros Estados. Esa es la esperanza que el día de hoy depositamos en ustedes, señores magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.